Má, ¿yo soy cristiano? Sí, mi amor. Somos cristianos por la gracia de Dios. ¿Por qué decís por la gracia de Dios? Digo por la gracia de Dios, porque el ser cristiano es un don que nos da Dios gratuitamente, enteramente y que no merecemos. ¿Quién es el verdadero cristiano? Bueno, verdaderos cristianos somos los que estamos bautizados, los que creemos y profesamos la doctrina cristiana y obedecemos a los legítimos pastores de la iglesia. ¿Qué es la doctrina cristiana? Mi doctrina cristiana es la doctrina que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo para mostrarnos el camino de la salvación. ¿Es necesario aprender la doctrina enseñada por Jesucristo? Por supuesto, es necesario aprenderla y faltan gravemente los que descuidan aprenderla. ¿Tienen los padres la obligación de mandar a sus hijos al catecismo? Por supuesto, los padres tenemos la obligación de procurar que nuestros hijos aprendan la doctrina cristiana y incurrimos en una culpa grande delante de Dios si descuidamos esta obligación. ¿De quién hemos de recibir y aprender la doctrina cristiana? La doctrina cristiana la hemos de recibir y aprender de la Santa Iglesia Católica. ¿Cómo estamos ciertos de que la doctrina cristiana que recibimos de la Santa Iglesia es realmente verdadera? ¿Estamos ciertos de eso? ¿Que es realmente verdadera? Porque Jesucristo, divino autor de esta doctrina, la confió por medio de sus apóstoles a la iglesia fundada por él, a la cual constituyó maestra infalible de todos los hombres y prometió su divina asistencia hasta el fin del mundo. ¿Hay otras pruebas de la verdad de la doctrina cristiana? La verdad de la doctrina cristiana se demuestra, además, por la santidad eminente de tantos que la profesaron y profesan, por la heroica fortaleza de los mártires, por su rápida y admirable propagación en el mundo y por su completa conservación por espacios de tantos siglos de varias y continuas luchas. ¿Cuántas y cuáles son las partes principales y más necesarias de la doctrina cristiana? Las partes principales y más necesarias son cuatro. El credo, el Padre Nuestro, los mandamientos y los sacramentos. ¿Qué nos enseña el credo? El credo nos enseña los principales artículos de nuestra santa fe. ¿Qué nos enseña el Padre Nuestro? El Padre Nuestro nos enseña todo lo que hemos de esperar de Dios y todo lo que hemos de pedirle. ¿Qué nos enseñan los mandamientos? Los mandamientos nos enseñan todo lo que hemos de hacer para agradar a Dios, que se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. ¿Qué nos enseña la doctrina de los sacramentos? La doctrina de los sacramentos nos enseña la naturaleza y buen uso de los medios instituidos por Jesucristo para perdonar los pecados, comunicarnos su gracia e infundir y acrecentar en nosotros las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. La doctrina de los sacramentos nos enseña la doctrina de los sacramentos.